Nos encontramos en la sede de Ferro, viendo la primera ronda de Washington de tercera categoría. Justamente en la imagen la tenemos a Matías Coviola, que está jugando su partido contra Benzo Bulasio. El partido comenzó hace unos minutos. Mejor dicho, es el primer game. Una noche ideal para jugar al tenis. Finalmente fue game para Benzo Bulasio. Bien, por Coviola ahora atacando, marcador 15-30. 15-40 horas al marcador, Coviola dispone de WDQ Point.